Como una mujer alegre, auténtica, que se siente orgullosa de Mazatlán, de todo lo que es la comida, la gente muy cálida, una mujer inteligente y con valores. Quisiera que me recordaran como una mujer auténtica que lucha por sus sueños día a día, pero sobre todo que se siente orgullosa de la máxima fiesta. Me emociona todo, de verdad que es una experiencia hermosa, donde estoy aprendiendo muchísimo. Me emociona conocer nuevas cosas como, por ejemplo, el desfile, que van a haber nuevos carros alegóricos, los vestidos, pero sobre todo el compañerismo con mis compañeros. Yo estudio la licenciatura en enfermería. Me encantaría mucho poder crear campañas y pláticas en distintas colonias sobre la alimentación, sobre los cuidados y la prevención de enfermedades. Yo creo que cada persona piensa distinto ante este tipo de tema, como los concursos de belleza. Todos tienen diferente manera de pensar sobre los concursos de belleza, pero realmente, en mi caso, que las mujeres que lo ejercemos y que participamos, es mucho trabajo detrás. Alimentación, ejercicio, preparación. Entonces, es algo muy importante y que se requiere de mucho trabajo. Me encantaría mucho poner en alto nuestro Mazatlán, el carnaval, sus tradiciones, su cultura.